Universos Paralelos presenta su sección de poesía lírica titulada Universos Paralelos. En vez de hablar de universos, de galaxias y el espacio, hoy hablaremos de espacio haciendo rimas y versos. No hablaremos de planetas, ni hablaremos de infinito. Hoy hablarán los poetas de libro y texto gratuitos. El bando conservador, sin fisuras ni pretexto, contra los libros de texto arremete con fervor. Libro de texto maldito, por ti de coraje, libro. Te maldigo por ser libro y también por ser gratuito. Nos llevas al comunismo y a la peor dictadura del chavismo-populismo. ¡Qué libro más cara dura! Que te corten y desojen por tus rojos contenidos y que a la hoguera te arrojen entre gritos y bramidos. Y qué bien que el cardenal ya los mandó pa'l infierno, pa' que ardan en fuego eterno en llamas de pedernal. Que viva la bella unión de los padres de familia. Y ni hablar de pedofilia en la santa comunión. El comunismo nos duele. No adoctrinen a tus niños. Que se eduque con cariño. Que mejor miren la tele. ¡Vivan los jueces aliados y nuestros gobernadores! ¡Fuera libros desgraciados! ¡Fuera los educadores! Llevan los libros a juicio. Los maldicen locutores. Jueces llenos de prejuicio y algunos gobernadores. Y no dejan que a la escuela lleguen los textos gratuitos. No tienen madre ni abuela. Solo tienen apetitos. Arremeten con furor. Lanzan golpes y rugidos y hasta invocan al señor. ¡Pero ni los han leído! Censuran el contenido de nuevos libros de texto. Y solo hablan del contexto porque no los han leído. Al bando neoliberal hoy lo vemos muy activo. Pero nunca tuvo. ¿Cuál? Un proyecto educativo. Ya la tele no la aprendan. Ya déjense de pretextos. Y que los niños aprendan leyendo libros de texto. Señores, ya me despido. Ya nos veremos mañana. Va mi apoyo decidido a la escuela mexicana. Los profes a la tiznada. Y los libros a la hoguera. La educación sea privada. Y todos los pobres fuera. ¡Suscríbete al canal!